No sé si están enterados, pero el último programa que estuve, que fue el último que literalmente ya no estuve, fue porque me retiraron del programa. Los fanáticos de Esto es Guerra se quedaron estupefactos con lo sucedido con Elías Montalvo hace una semana y recordaron el despido de Austin Palau. Yo tengo todo el cuello rojo. El señor que se retire a su casa a pensarlo, a calmarse. El hermano de Zahid Palau se encuentra alejado del reality de competencia y enfocado en su reality el poder del amor que se transmite por más de 10 países. En su momento, Austin Palau publicó un mensaje de apoyo a Elías Montalvo. Mucha salud, se lee en el tuit del modelo. La salida de Austin de Esto es Guerra dio que hablar en su momento. Lo que pudieron ver en ese día, básicamente fue lo que pasó. El ex concursante pidió mayor seguridad y se mostró en contra de los juegos de altura. Días después no apareció más en el programa de competencia y además, mediante una transmisión en vivo, reveló que fue despedido. No sé si están enterados, pero el último programa que estuve, que fue el último que literalmente ya no estuve, fue porque me retiraron del programa. Elías Montalvo regresó a Esto es Guerra y reveló que no va a culpar a nadie, pese a que pudo pasar a mayores. El tiktoker reapareció emocionado en el programa y ahora salta y baila. Por ello recibió cientos de críticas, por supuestamente aceptar un trato en el programa y continuar como si nada hubiese pasado. El doctor y la terapista me han recomendado que pueda caminar poco a poco. Y ayer empecé a caminar un poco y me tomaron un screenshot en un live y me lo han mandado diciendo que es una burla para mis seguidores. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break.